Hay algunos filósofos que han marcado la historia, pero no son sólo interesantes por lo que uno puede al estudiarlo saber y después hacer gala de que uno sabe, sino para la vida. Cuando uno estudia gente como Kierkegaard, Hegel, Heidegger, por ejemplo, Spinoza, hay muchos filósofos que te pueden aportar mucho a la forma de ver tu mundo. Platón, ni hablar, no, Platón. Hay muchos filósofos que cuando los estudiamos nos hablan de cómo estamos viendo el mundo, cómo podríamos verlo, concepciones de la realidad que nos ayudan a cambiar perspectivas, a tomar decisiones, a comprender la vida de otra manera, son apasionantes. Entonces, te propongo que si te interesa algún filósofo en particular o no sabes cuál estudiar y quieres hablar conmigo para definir uno que te resulte afín, que te pueda gustar y lo empezamos a estudiar juntos, te aseguro que va a ser un viaje increíble. Porque la filosofía no es mero conocimiento erudito, no es aprender por aprender para después ir a una reunión y hacer gala de que uno sabe mucho. No, la filosofía es vida, es práctica, es maneras de vivir, es como ropas que uno se pone cada mañana según el clima que haga. Entonces, a veces te puede ayudar Schopenhauer, a veces te puede ayudar Kant, a veces te puede ayudar Tomás de Aquino, a veces San Agustín, a veces Pitágoras, a veces Tales de Mileto. O cualquier filósofo, Baudrillard, el que sea, según la ocasión. Cada uno va a tener una mirada que cuando estés en un problema, cuando estés ante una situación, cuando tengas que resolver algo o aún disfrutar de algo, ese filósofo va a venir a tu mente con sus ideas y te va a mostrar una manera de enfocar lo que estás haciendo o tomar esa decisión o comprender alguna cosa. Así que estudiar filosofía realmente es un estudio de vida, de vida, no es solamente conocimiento libresco. Así que te invito a que participes, a que vengas, lo hacemos por Zoom, solo tú y yo, acordamos nosotros dos y hacemos el curso del filósofo que quieras recorriéndolo junto, con material, con diapositivas y demás cosas. Lo hacemos por Zoom, te digo, dura más o menos una hora cada clase. La cantidad de clases dependerá no solo del filósofo que elijas, sino de qué te interese profundizar de él. Eso ya lo veremos al conversar. Y además lo grabamos. Grabamos la clase para que a ti te quede y la puedes repasar cuantas veces quieras. Así que escríbeme por las redes sociales, a cualquiera de ellas, o si no, me puedes escribir a mi correo, pablojorgevelozo.com. Te espero. ¡Gracias!